Bueno, lo primero de todo, bienvenidos. Sé que lo han dado un montón de veces la bienvenida, pero hay que ser muy caluroso a la hora de acogeros. Lo de caluroso es una forma de hablar porque no hubo frío que hace hoy. Yo me llamo Raúl de la Fuente, Solution Engineering en Couchbase, y me acompaña Pablo, como os han presentado, Pablo Paños. Hola. Y nada, brevemente os voy a contar, porque quizás no todos conocéis Couchbase, voy a ser muy breve, simplemente Couchbase es una base de datos no SQL distribuida con unas características muy especiales que vamos a ir indagando a lo largo de esta pequeña charla. Simplemente, bueno, pues, aunque alguno de vosotros que no conozca Couchbase a lo mejor sí que lo está utilizando, aunque no lo sepa, pues, trabajamos con Apple, trabajamos con LinkedIn, evidentemente, Amadeus, las telcos, Vodafone, Telefónica, Orange, Tesco, estamos en la mayoría de los e-commerce, Carrefour, Leo Merlin, en definitiva, una serie de clientes que han confiado en nosotros, y hoy vamos a hablar un poco de la parte de operadores. Así que, continúa mi compañero. Bien, bueno, mi nombre es Pablo Paños, soy el responsable de Soring para España. Soring es un integrador de sistemas de nueva generación, proporcionamos consultoría en modernización de aplicaciones, desarrollo de aplicaciones modernas, adopción de la cloud, y alguna que otra cosa más. Tenemos presencia en varios países europeos, también en Estados Unidos, y somos alrededor de unas 800 personas, más de 800 personas. Bien, os quería hablar, bueno, estamos en un evento de Red Hat, donde OpenShip es un, pues, es la palabra, una de las palabras claves en este evento, contenerización, y os quería contar un poco una historia de que esto ya ha ocurrido antes, ¿vale? Seguramente muchos de vosotros, o quién no ha visto una imagen como esta, para hablar de los contenedores, OpenShip, Kubernetes, etc. Yo creo que casi todos, ¿vale? y que os dijera si este es el primer worker en la historia. Bueno, en un barco como este, no es este, pero en uno similar, fue la primera vez que se transportó un contenedor de los que han aparecido en la imagen anterior. Así que esto podemos considerar el del primer worker. Bien, la persona que sale en la foto es Malcolm McLean, que es considerado el padre de la contenedorización, ¿de acuerdo? Creó la compañía en 1934, un año más tarde tenía dos tractores, dos camiones, nueve empleados, seis años más tarde ya tenía 30, y años más tarde era la octava compañía en Estados Unidos. ¿Vale? En valoración. Malcolm McLean quería ganar dinero, obviamente, tenía que hacer crecer su empresa y una de las formas era reduciendo los costes. Cosas que en aquella época mover mercancía entre, solo en Estados Unidos ya era caro, pues todavía más y había que hacerlo de forma internacional. Digamos, cuando empezó la idea de la contenedorización, lo primero que se le ocurrió fue meter sus trailers en un barco para transportar los trailers tal cual de Nueva York al sur de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Resolvía bastantes problemas. Alguno de ellos era la seguridad. Había muchos robos desperfectos en la mercancía. También las entregas tardaban mucho. Pero tenía otros problemas que era que, por ejemplo, los estibadores, la forma de trabajar con los contenedores no era lo mismo. Entonces, los estibadores iban a sufrir y tenían que cambiar un poco. La forma de trabajar que ellos tenían iba a cambiar. Y también le supuso a él mucha inversión porque las cajas no estaban hechas. Tenían que hacerlas. Tenían que construir las crúas. Todo estaba por hacer. Y él, junto con otras personas, otras compañías, tuvieron que invertir un montón de tiempo y dinero en desarrollar la contenedorización. ¿De acuerdo? Yo creo, a mí, personalmente, se me parecen mucho a problemáticas de hoy en día en todo este mundo de transformación digital que se están resolviendo vía automatización, vía continuous integration, continuous delivery, adopción de, no sé si metodologías o cambio de cultura, lean, DevOps, etc. De 1956, creo que es la primera vez que se transportó un contenedor, hasta lo que se conoce ahora, ha habido mucha innovación. Aquí hay una idea, yo creo que a la gente le gusta entender la innovación como un momento ajá en el que yo he descubierto algo y de repente todo encaja y todo funciona. No creo que sea así, yo más bien creo que la innovación ocurre paso a paso, y entonces alguien se da cuenta de que hay un concepto y otra persona, un concepto existente ya, porque, por ejemplo, los contenedores de Linux ya existían, existían mucho antes de lo que, o la tecnología que hay detrás de los contenedores existía antes de OpenShip, pero alguien se dio cuenta de cómo hacer negocio o, como en este caso, cómo sacar provecho de esa tecnología. La idea no es mía, pero la suscribo al 100%. Esto que veis aquí es, bueno, son los enganches, realmente, de los contenedores. Entonces, esto cambió bastante porque en aquella época tenían que entender cuántos contenedores podían apilar para que no se movieran en los barcos. Entonces, este aparatito, que es bastante feo y bastante sencillo, fue un tema de excursión y actualmente el diseño que veis ahora es el actual y es el que originalmente se creó hace, en los años 60, ¿me acuerdo? Ayudó todo eso a ser interporables. Teniendo en cuenta que cada empresa en aquella época fabricaban los contenedores de un tamaño distinto, con unos enganches distintos, entonces la grúa de una empresa no podía descargar contenedores de otra. Entonces, esto era un punto importante. Y también, en un evento de Red Hat, es un ejemplo de open source porque había una discusión de cómo tenía que ser el diseño de estos enganches. No llegaban, en aquella época había muchos comités y tal, no llegaban a una conclusión y al final dijeron bueno, yo creo que el mejor es el de Malcolm McLean, el que había desarrollado la empresa de Malcolm McLean, pero tenía patentes. Entonces, al final hablaron con él y Malcolm McLean se dio cuenta de que si querían evolucionar en la industria como tal, tenía que liberar las patentes y finalmente liberó las patentes. Entonces, todo el mundo, esto es un estándar y a día de hoy es el estándar que se utiliza para transportar los contenedores, para las crúas, para todo. Un operador de OpenShift es, la idea es, si no lo sabéis o lo que yo he entendido es que trata de capturar todo el conocimiento de las personas a la hora de operar una aplicación, como puede ser Coachbase, por ejemplo. Yo os quería introducir y también sabéis que en OpenShift 4 todo es un contenedor, si no todo el 99,99%. ¿Vale? Entonces, os quería aquí introducir OpenContainerStorage que a su vez o está basado en la tecnología que hay detrás es un operador que es Rookie. IO más CEF como almacenamiento, más nube para almacenamiento de objetos, provee alta disponibilidad, acceso de bloque, ficheros, etc. Seguridad, perdón, backup. Y esto es una cosa totalmente necesaria, una tecnología necesaria si alguien quiere poner aplicaciones Stayful a correr encima de un OpenShift. Una aplicación Stayful es, por ejemplo, Couchbase. ¿De acuerdo? ¿Por qué SoaringLab? Bueno, somos una empresa que tiene 30 años de experiencia, más de 10 aquí en España, mil proyectos, solo en España y, bueno, tenemos clientes en casi todos los sectores y estamos bastante contentos con los resultados. Sin más, le paso la... Bueno, si alguien quiere saber más del mundo de la contextualización original, este es el... Bueno, es un libro que a mí personalmente me gustó mucho y es una buena referencia, creo yo. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias, Pablo, por estas cosas tan interesantes acerca de los operadores y yo ahora voy a contagiar mi entusiasmo por el operador de Couchbase. Como lo llamamos nosotros, Couchbase Autonomous Operator. Aparte de autónomos, viene de... Bueno, autonomía, autónomo, que tiene que ver con ir en piloto automático, ¿no? Que es un poco lo que queríamos llegar. Es decir, nosotros cuando cogemos el coche cada mañana para ir al trabajo, no vamos pensando si metemos primera, segunda, tercera, freno, miro, retrovisor, hay muchas actividades, muchas tareas que quedan como relegadas de alguna manera en nuestro sistema operativo que es nuestro cuerpo. Por eso venimos a hablar un poco aquí. Es decir, la mayoría de las aplicaciones, los gigantes digitales nos han enseñado el nuevo paradigma que van a demandar en base a las aplicaciones que tenemos que desplegar. No es ningún secreto pues eso de optimizar los recursos IT que manejamos, tanto sean en cloud como sean on-premise. Lo que son, es decir, que siempre esté activo mis aplicaciones. Cada vez vemos, es más difícil ver que una aplicación está abajo por mantenimiento. Eso no se puede dar hoy por hoy. La estrategia de adquirir infraestructuras híbridas por todo lo que lleva Kubernetes detrás. Además, no me quiero casar con ningún proveedor de cloud. Entonces, este estándar nos permite poder movernos e incluso crear arquitecturas híbridas que tampoco es ningún secreto. Geodestribución, temas de latencia y demás. Y luego, para la parte de operación tener todos los logs. Ninguna organización quiere tener 50 consolas de administración y 50 sitios donde ver los logs. Evidentemente, esto, pues, las arquitecturas monolíticas empiezan a ser cada vez migradas o, bueno, también nuevos proyectos que empiezan a crearse desde cero con arquitecturas de microservicios. Evidentemente, los contenedores han adquirido todos estos microservicios porque se adaptan perfectamente. Evidentemente, los que lleváis aquí un tiempo ya con todo esto, sabéis que al principio estos contenedores solamente funcionaban con aplicaciones sin estado y, pues, bueno, luego surgieron otros temas. Necesitábamos aplicaciones que tuvieran estado. Entonces, se ha ido evolucionando y demás. Esto ha pasado antes. Es decir, en el mundo IT ha funcionado, ha pasado siempre. Es decir, ocurre, tenemos una arquitectura, un stack tecnológico aparece un nuevo stack que soluciona parte de este antiguo stack pero surgen nuevos problemas. Es decir, ¿cómo soluciona ahora el almacenar esta información ya que en una arquitectura microservicio voy a tener un sistema distribuido y demás? Entonces, bueno, pues, a todo esto Coachbase aporta diferentes tipos de soluciones en diferentes dimensiones. Voy a, muy brevemente, simplemente Coachbase en su propio núcleo es una arquitectura memory first, por eso somos tan rápidos de lectura y de escritura pero aún así tenemos persistencia, tenemos escabilidad lineal simplemente añadiendo nuevos nodos y capacidades de alta disponibilidad y de disaster recovery. Además, bueno, pues, a través de todo este core pues damos servicios para consultar clave de valor a través de SQL, a través de filter search, a través de herramientas analíticas para MPP, ¿vale? Pues, bueno, y la parte fundamental que estamos hablando aquí es la parte de sistemas conterizados y Kubernetes y el operator. Encaja perfectamente con todo esto. ¿Por qué? Bueno, porque al final cuando desarrollo una arquitectura de microservicio lo que quiero es que mis datos estén cerquita de estas aplicaciones y que además se comporten de una forma similar. ¿Por qué? Primero, porque los equipos son multidisciplinares. Al final, ya no se suele llevar cada vez menos el hecho de tener departamentos que no se hablan entre ellos, el de base de datos, el de middleware, sino que cada vez hay equipos multidisciplinares y entonces tienen que tener los mismos mecanismos para ir avanzando en el ciclo de vida del software. Entonces, nosotros, estas bases de datos se desplegan incluso en el mismo namespace de las aplicaciones. Por tanto, eso es algo que suele ser interesante. Además, crecemos, pues bueno, ya humildemente lo que creamos con OpenSeed junto con Coinsbase es una superplataforma. ¿Por qué? Bueno, porque podemos controlar el crecer estas bases de datos de una manera muy similar a la que crecen, hacen un scale-out de los microservicios. Pero esto lo teníamos de antes, es decir, desde que los inicios, aunque no fueran pod, aunque no fueran contenedores, nos encontramos en que nosotros cuando crecíamos, crecíamos de una manera muy similar al mundo moderno. Si necesitamos más datos, creamos un nuevo servidor con unas capacidades normalitas, pero con bastante disco duro o con bastante memoria. ¿Necesitamos una actividad CPU intensiva? Pues vamos a meterle más CPU a estos nodos. Hacemos exactamente lo mismo en el sistema contenidizado. Entonces, por eso nos llevamos también con Kubernetes y por eso nos llevamos también con RedHack. Hemos sido el primer proveedor no SQL en integrarnos completamente y por eso, entre otras cosas, nos dieron el año pasado, fuimos galordenados con el primer excelencia, el mejor operador. Entonces, no sé si sabéis que los operadores, hay como cinturones de Kung Fu, la fase 1, fase 2, nosotros estamos en las fases más maduras porque estamos desde el principio y además nuestra arquitectura se lleva muy bien ya con un sistema conterrizado. Entonces, ya con el ejemplo que decíamos antes de conducir con el coche, pues hombre, ya de alguna manera estamos totalmente integrados. Sabemos lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo y más totalmente unidos al ecosistema de QRTs y de sistemas conterrizados. ¿Cómo funciona? Muy brevemente. Al final definimos un YAML. Como son muy sencillos, nuestra arquitectura es muy, muy sencilla, básicamente nuestro YAML va a ocupar muy poquito porque como habéis visto no tenemos maestro, maestro esclavo, somos una arquitectura maestro-maestro, una arquitectura masterless. Por tanto, el definir un YAML es muy sencillo. Al final, tenemos cuatro fases. Lo que hacemos es verificar, observar, analizar y actuar en base al comportamiento del clúster. Vuelvo a retomar el ejemplo que estaba diciendo. Si yo llego y voy conduciendo un domingo por la M40 y se me pira la pinza y digo, ostras, de repente pensaba que iba a tener que ir al trabajo y no voy al trabajo, que es domingo. ¿Qué estoy haciendo? Que iba a ir a la sierra. Entonces, tengo que verificar lo que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Antes de desplegar algo, pues tengo que ver que lo que estoy haciendo es realmente lo que tengo que hacer. Observar y analizar. Oye, pues es un martes. Estoy un martes y realmente tengo que ir al trabajo. Pues evidentemente si hay un accidente o la ruta típica tengo que actuar en base a ese accidente. ¿De acuerdo? Pues esto es lo mismo. Tengo un clúster con cinco nodos. Oye, que de repente hay cuatro nodos. Pues evidentemente tengo que actuar y conocer qué tengo que hacer con ese clúster. Añadir un nuevo nodo, replicarlo todo si fuera necesario. Todas estas actividades quedan relegadas en piloto automático. La mayoría de las actividades de un DevOps o de un DBA, el 95% de estas actividades quedan totalmente relegadas. Hacer un upgrade, todo esto es muy sencillo con un operador. En definitiva, pues voy a contar los tres puntos fuertes. El primero, bueno, pues provisionar fácilmente. Lo mismo que provisiono en preproducción, en desarrollo, lo puedo provisionar sin prácticamente hacer absolutamente nada en producción. Con características geodestribuidas. Tenemos clústers activo-activo, como estaba comentando antes, en diferentes zonas del mundo. Y estamos totalmente integrados con la consola principal de OpenSafe. Que esto es algo interesante también a la hora de todos los DevOps o de toda la gente de sistemas que pudieran estar aquí. Es decir, que toda la información me aparezca directamente. Y por supuesto, que si un nodo se cae, un pod se cae, un contenedor se cae, tenga los mecanismos de recuperación adecuados. Hacer un add-to-fileover sin que me dé cuenta. ¿Vale? Una actividad autopilot totalmente. Por otro lado, estos microservicios lo que hacen es demandar nuevas características. Al final, un microservicio puede que solamente quiera un servicio de filter search con dices inversos. O puede que solamente quiera clave valor para ir súper rápido. O puede que quiera simplemente acceder a través de SQL. O a través de analítica avanzada para hacer operaciones en MPP. O temas de venting o de mobile. Digamos que cada uno de los microservicios va a demandar algo diferente. Por tanto, nosotros podemos adecuarnos perfectamente con estos servicios que se desplegan a través del pod, a través de los contenedores de una forma muy sencilla. Y poder crecer a hacer el scale-out en caso de que se necesiten más usuarios concurrentes, lo que fuera posible. También, como estaba comentando al principio, seguro que sois conscientes de las arquitecturas híbridas que todas las organizaciones que están adquiriendo. Y me he encontrado con casos que se habla mucho de arquitecturas activo-activo para microservicios. Que hay que tener cosas en cuenta. Pero lo más interesante de aquí es que incluso nosotros somos tan versátiles que si quisiéramos crear una arquitectura activo-activo-activo-activo no tendríamos ningún problema. Es decir, al final, las limitaciones no las pone la tecnología, el stack tecnológico. Si nosotros queremos tener la base de datos en Europa con un proveedor cloud, en Asia con otro proveedor cloud, en Estados Unidos con otro proveedor cloud y luego además tener un proveedor físico, no habría ningún problema. Y luego, evidentemente, que yo os esté contando que Coachbase está muy bien y que tiene unas características muy interesantes, pues está muy bien. Pero al final son nuestros clientes los que hablan bien de nosotros y los que están desplegando en producción todo esto. Estamos hablando de que ya no es una tecnología porque muchas personas todavía ven Kubernetes como algo que quizás también muy bien para el desarrollo, incluso para aplicaciones sin estado, pero para aplicaciones con estado nosotros tenemos grandes clientes y grandes cuentas que ya actualmente están en producción con ello. Muchas gracias. Hemos llegado justo 20 minutos. La verdad que somos espléndidos. Gracias. Gracias.